La única mujer que yo confío en mi mamá, mi abuela y mi hermanita, pero contigo va a ser una excepción, ¿ok? Yo tal vez no me pude contener Todos sueñan con tener a una mujer Como usted Como está, quiero saber Enamorarnos, no podemos temer Es que ella ya no confía en nadie La vida sé que puedo arreglarle Ella se hace imposible llegarle Hace rato fuera mía, así de las ganas yo dejo llevarme Baby Yo tal vez no me pude contener Todos sueñan con tener a una mujer Como usted Como está, quiero saber Quiero a tu papá de suegro Si no tranquillo resuelvo Dime y el hotel reservo Todas tus publicaciones las observo Lo sé, me envolví Si pasó fue por mí Yo te haría feliz Todos sueñan con tener a una mujer Como usted Como está, quiero saber Enamorarnos, no podemos temer Tú naciste pa' mí Tal vez no lo sabes, pero tú naciste pa' mí Va pa' ver en verano porque Ella cumple en abril Ella cumple en abril Y yo su corazón voy a abrir Yo tal vez no me pude contener Todos sueñan con tener a una mujer Como usted Como está, quiero saber Enamorarnos, no podemos temer Es que ella ya no confía en nadie La vida sé que puedo arreglarle Ella se hace imposible llegarle Hace rato fuera mía Así de las ganas yo dejo Llevarme Baby